¿Qué tal? Esto es Ducoma y en esta ocasión quiero hacer una breve reflexión sobre lo que está sucediendo con el fútbol mexicano, en particular con la selección nacional. Creo que en este momento, más que en otros, ha llegado a un punto la burla de los directivos, de los dueños del balón hacia el aficionado. Si bien es muy importante y muy loable disfrutar el juego como tal, ver los partidos solo por diversión, sabemos quienes pensamos que no se puede dejar de ser crítico, de observar lo que sucede y quienes tenemos más de 30 años viendo fútbol, pues no nos chupamos el dedo tan fácil. Algunos parecen no darse cuenta o por lo menos fingen que no se dan cuenta por pasársela bien, por disfrutar y no analizar y muchas veces son igual en cualquier otro aspecto de la vida. La crítica de los medios mexicanos únicamente se acrecentó después de que quedó eliminado México de la Nations League de CONCACAF. Ese fracaso, el resultado, lo mal que se jugó, el ambiente enrarecido que se notó y sobre todo el hecho de que los aficionados abandonaron al equipo en el partido por el tercer lugar contra Panamá, dijo mucho de lo que en ese momento se pensaba. Si fue hartazgo o si fue solo una reacción emocional del momento, se borró con el despido del entrenador Diego Coca y la llegada de Jaime Lozano, quien fue bien recibido por los aficionados, pero sobre todo por los medios de comunicación oficiales, en particular las televisoras. El exjugador de Pumas es el menos culpable de esta situación que está viviendo la selección. Él solamente llega a tratar de hacer un trabajo apagando el fuego basado en su experiencia con un entrenador que no es mucha, pero que lo respalde a esa medalla de bronce obtenida en los Juegos de Tokio 2020. Lo único que yo espero de esta situación es que más personas abran los ojos y exijan mejor calidad por lo que ellos invierten de tiempo, dinero y de emociones. Es algo que no creo que suceda en el corto plazo y quizás no suceda nunca, ya que los seres humanos solemos olvidar muy pronto, le damos la vuelta a la página porque la vida tiene que continuar. Algunos olvidamos menos, sobre todo los que nos dedicamos a la historia, pero si el ser humano olvida pronto, el mexicano olvida tres veces más rápido. Muchas gracias y hasta pronto.